El proceso tiene todo el respaldo de la conferencia episcopal y la animación en cada una de las regiones para que desde cada sector, desde cada comunidad se aporte en el proceso largo, complejo, en el proceso muy difícil de construcción de paz, que es un proceso que requerirá del esfuerzo, la contribución, el aporte de cada ciudadano.